No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a como de lugar Y llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo deses tú Seguiremos justo siempre tú y yo Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todos sus amigos Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo video Aquí de Nanatsu no Taisa y los 7 pecados capitales Vamos a darle, amigos, el día de hoy Vamos a reaccionar a este capítulo El capítulo número 18 El capítulo que nos quedamos bastante, bastante hypeados Bueno, por lo menos yo sí me quedé bastante, bastante hypeado Y pues, bueno, vamos a darle Vamos a poner en este momento La bella reacción Que ya hace falta 3, 2, 1 Bueno, sí, recordamos de que Meliones fue a salvar a Seldris ahí al mundo espiritual Llega el papucho Pelean todos Exacto Medio día No creo que te interese en verdad probarlo Un momento ¡Eso es genial! Esto es... ...el mundo que no se conoce... ...el mundo que no se conoce... ...que no se conoce... ¿O no se ve que el rey se termine? Uy Uy, ese 1v1 Hey, this is a little netmarble This is a little bit of pain But it's only a little pain I feel nothing from you I don't think I can't believe it Come on ¡Echale, papucho! ¡No, ya pasó el minuto! ¡Echale, papucho! ¡Echale, papucho! ¡Echale, papucho! ¡Echale, papucho! ¡Echale, papucho! Eso es... ...me... 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 Si hay un grado, ¡muy bien! ¡Ah! No... ...no hay grado. ... ...no es que... ...me... ...y... ...me... ...y... ...nish... ...es un flashback. ¿Qué? ¡No! ¡No estoy diciendo ya! ...y... ...a .. ...y... ...no es que la gente se me dice... ...ya es una buena historia. ...y hay que ver con los datos. ¿Vale? ¿No es que yo le digo a la mentira? ¡Wow! ...y es un buen mentira. ¿A... ...y tú... 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 Ok, esta hora es inútil Ok, esta hora es enútil No. No. Esta es la última vez que nos hemos encontrado. ¿Eh? ¡Marlín! ¿Esto es lo más conocido? Hace unos días. Había visto que el hombre le dijo que le llamamos a la compañera. ¿Te gusta la gente? ¿Te gustan las chicas grandes? No, en particular... Y ¿y qué es lo que se trata de la práctica? ¿Qué es eso? ¿Poemos? ¿Es un arma? ¿No? ¿Es un arma? ¿Po…? ¿Po… ¿Po…? ¿Es un arma? ¡Es un arma inclusive! ¡Eskanol! ¡No vai a la boca a un vosotros! Quiero que eres capaz de 용ir. No, no. Es que lo siento. Mejoré... No hay ningún problema. Rosa. Yo soy un endroit. ¡Eso es el día de hoy! ¡No hay que salir de aquí! ¡Adiós! ¡Eso es un día de la próxima! ¡Eso es el niño de la terapeuta de la cabina! ¡Eso es el niño de la cabina de la cabina de la cabina! ¡Eso es el día de la noche! ¡Eso es el día de la noche! ¡Eso es el poema! ¿Qué pasa? No, no lo hice. No, no lo hice. No, no lo hice. No, no es un momento. ¿Qué? ¿Qué? Seguro que es lo que está haciendo. ¿No? 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 ¡No! ¿No? ¿No? No, no te cuento. Es una cosa de las cosas que se hacen. Pero no es eso que te gusta. No es así, no es lo que te gusta. ¿Qué es esto, Noru? ¿Puedes darme un poco de fuerza en mi? ¿Puedes darme un poco de mal? No, el tiempo cambió... ¿No te lo dices? No te lo dices. ¡Muy bien! Me lo dices. Voy a recordar. No olvides. Si te pierdas un paso, no te pierdas de mi vida. Entonces... Un paso. 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 ¿Qué pasa? Entonces, no nos pierdes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Ok. No, 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 no. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tan interesante muy este ver esa parte de escala también lo que es lo que tuvo que pasar es increíble creo que ya sabemos lo que se viene ya por lo que nos han dicho ya es más que obvio y bueno nos despedimos de un grande próximo capítulo espero que no sea el próximo aunque sea rellena pero bueno díganme que ya les ha parecido a ustedes este capítulo que les gustó, que no les gustó que esperan y pues bueno espero que se hayan pasado muy bien recomiendan darle like, suscribirse si es que todavía no lo están y compartir con todos sus amigos y nos vemos en la próxima sale y y y y y y y y y